El uso de plásticos se ha incrementado y con ello su impacto. El medio marino es el más afectado y su degradación es más perjudicial que en la Tierra. Además, recibe el mayor porcentaje de los desechos plásticos. Según estudios, recibe más de 200 kilos de plástico por segundo. Entre 2010 y 2013, científicos que estudiaban el cambio climático en los océanos detectaron hasta 5 islas formadas por este material. En consecuencia, ecosistemas y especies están amenazadas. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar?